¡Vámonos! ¡Corre, espérenme! Una vez lo voy a hacer todo. De una vez, de una vez. ¿Para qué lo hacemos en pausa? Aquí le vamos a poner la vestuja. Nada más para que vean lo que hay aquí en el agua. Soy de Ceballos, pero ya voy a vivir aquí. Ah, ya está. Ya dijo. Aquí le vamos a poner una jirafa. ¿Una jirafa? Sí, como la que fue el circo. Esto es alto, señor. Una vez, dibujé mi esfera. ¿Y cómo le quedó? Parecía elefante. ¡Eh, parna! ¡Viste a ver, parna! ¡Dile! ¡Eh, parna! ¡Eh, parna! ¡Dile! ¡Mi respeto! ¡Mi respeto! ¡Mi respeto! ¡Mi respeto! ¡Mi respeto! ¡En tres minutos, lo que se puede hacer! Ahí está, a ver, dale vuelta Yo de gente Ahí está No, gracias